¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude ilusionarme? De tus ojos claros, de tu boca loca con sabor a miel ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude ilusionarme? De tus ojos claros, de tu boca loca con sabor a miel ¿Cómo pude entregarme a la magia de tu cuerpo? Yo, atrapaste todos, todos mis sentidos al sentir tu piel Y hoy que quiero olvidarte ya no, no, ya no puedo Ya dejaste tatuado tu amor dentro de mí A nadie querido, a nadie entregado Tanto fuego y ternura, pasión y locura Me siento perdido sin ti Tanto fuego y ternura, pasión y locura Y tú lejos de aquí ¡Oh! Como pude enamorarme ¿Cómo pude ilusionarme? Cada beso tuyo derritió mi orgullo y encendió mi piel ¿Cómo pude equivocarme? ¿Cómo pude acostumbrarme? A tus suaves besos, tus caricias falsas, amor de papel Hoy que quiero olvidarte ya no, no, ya no puedo Ya dejaste tatuado tu amor dentro de mí A nadie querido, a nadie entregado Tanto fuego y ternura, pasión y locura Me siento perdido sin ti Tanto fuego y ternura, pasión y locura Y tú lejos de aquí Tanto fuego y ternura, pasión y locura Me siento perdido sin ti Tanto fuego y ternura, pasión y locura Y tú lejos de aquí Tanto fuego y ternura, pasión y locura Y tú lejos de aquí Tanto fuego y ternura, pasión y locura Y tú lejos de aquí Tanto fuego y ternura, pasión y locura